Estoy sediento del Dios que da Navidad, como el venado busca el agua del río, así cansada mi alma te busca a ti, Dios mío. Estoy sediento del Dios que da la vida, del Dios que da la vida, está mi ser sediento, cuando será posible ver de nuevo su templo. Estoy sediento del Dios que da la vida, envíame Señor tu luz y tu verdad, que ellas se conviertan en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, allí donde tú habitas. Estoy sediento del Dios que da Navidad, al altar del Señor me acercaré, al Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias, al compás de la citada. Estoy sediento del Dios que da Navidad.